Las eternas contradicciones de los medios opositores. Gran análisis del profe Romero. Discurso de la Rural de Hugo Bialcati. Tenemos que cambiar con este gobierno. Se infiere, al campo le va muy, pero muy mal. Queremos otro país. Estoy seguro que pronto, todos juntos en las urnas, podremos devolver a la patria los valores que fuimos olvidando. Las desafortunadas políticas oficiales han llevado a la desaparición a decenas de miles de productores agropecuarios. Por favor, dejen de castigar al campo. En la misma línea, el editorial de Clarín, Héctor Huergos, que es quien hace todo el tema agropecuario, se respira la ansiedad de un cambio. Trabajador esclavo de la Rural. Esto es muy interesante. Apoyo de productores al duro discurso de Bialcati y la Rural. ¿Y vos sabés quién lo apoyó? Dice, cuando Domínguez califica de mentiroso a Bialcati por describir la realidad que sufre el sector, el que pasa por mentiroso es él. ¿Quién lo dijo? El joven productor Martín Ignacio Maggi de la Tenerla Rural. Un empleado de la Rural. Apoya a Bialcati. Bialcati presenta la Rural, el empleado, dice, está muy bien. ¿Quién más lo apoya? Con esta visión coincidió el productor, ovejero y director de la Rural, Carlos Vira Morán. Otro empleado de Bialcati. Los dos eran empleados. Vamos a ver cómo le fue al campo, según lo mismo Clarín y La Nación, este año. Con un millón de terrenos más, por ejemplo. El suplemento de este sábado de Clarín, de Clarín Rural. Dice, un informe difundido esta semana la Asociación de Creadores de Angus, dejó entrever para este fin de año, el sector podría reflejar un aumento en el stock cercano al millón de cabezas anuales. Es una buena noticia, ¿no? Una muy buena noticia al campo. Agregado 678. Con muchísimo respeto y sin querer interferir en el análisis del profe, agregaremos dos notas de La Nación que van en la misma sintonía que venía exhibiendo Romero. La Nación, alentador clima de negocios. Se vendieron equipos ganaderos por las mejores perspectivas del sector. La Nación, la rural, cerró con brillo y buenos precios en remates. En Holando, el máximo fue de 201.000 pesos por una vaca de dos años. En Angus Machos, 140.000 pesos. Ahora sigamos con más del profe. Vamos a ver agricultura, ¿cómo le fue? Bien. También, Clarín, la semana pasada. El valor de la cosecha bate récord. 40.000 millones de dólares. Es el más alto de la historia. Gracias a los altos precios y un mayor volumen. Vamos a ver igual qué pasó con la producción. Fijate, 2010-2011. De 90 a 94. Un crecimiento récord. Y el valor también creció en un 50% el valor de lo producido. Ganadería y agricultura. Sin embargo, el presidente de la rural pide cambiar. Estoy seguro que pronto, todos juntos en las urnas, podremos devolver a la patria los valores que fuimos olvidando. Por favor, dejen de castigar al campo. Por favor, dejen de castigar al campo. Dejen de castigar al campo. Dejen de castigar al campo.